Tenemos un país que está dotado de fortalezas gigantescas, pero que no van a ocurrir. Y no van a ocurrir porque no tenemos un territorio inteligente, pero no tenemos ciudadanos inteligentes. No somos una sociedad inteligente. Yo digo, si tú te preguntas, ¿quién es una sociedad inteligente? Mira, Singapur, por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, Corea, que era tan pobre como nosotros en la década del 50, y mira dónde está Corea, que no tenía recursos naturales, donde estamos nosotros. Esto tiene que ver con cosas todavía muy complejas, tiene que ver con una educación, que esté adecuada a esta edad, con un proyecto país. Un proyecto país, no tenemos un proyecto país, no, no nos damos cuenta de esta oportunidad. La educación no está centrada en el proyecto país.